¿El aceite de aguacate para freír? Ninguno. Siguiente pregunta. Ninguno es para freír. Siguiente pregunta. ¿Qué es bueno para la sinusitis y asma? ¡Ah! Eso se cura al 100%. Híjole, es que es muy fácil curar la sinusitis y el asma. Estamos relacionados. Mira, para empezar, consume jugo de zanahoria con tres rábanos. Eso te ayuda mucho a sacar mucha flema. No le tengas miedo al frío. Porque se enfocan en algo equivocado y entonces jamás van a encontrar la salida, la solución a su problema. El asma no tiene nada que ver con el frío. Porque veo niños con asma, con sinusitis, y están hasta con ufanda cuando hace un solazo. Y en invierno, pues, he visto cómo las mamás no llevan a sus hijos a la escuela. ¿Por qué hace mucho frío? Yo en enero y en febrero que hace frío, me voy en shorts en la calle para pitorrearme, para burlarle a la gente que anda hasta con guantes. Por favor, hombre. Aquí en México, en Guadalajara, aquí ni hace frío, hombre. Mis amigos alemanes aquí en Guadalajara andan en traje de baño. No es broma, andan en traje de baño. Así, están tan felices de aquí. Se ríen de la vida. Yo ando en shorts, pero para burlarme. ¿Cómo andan con guantes, por favor, hombre? Digo, a menos de que tenga una enfermedad que requiera los guantes. Bueno, ¿no? Jugo de limón también es muy bueno. Entonces, un vaso de agua, le exprimen ahí unos 5 o 7 limones para la sinusitis y para el asma. Mari Ruiz Villalón, ¿puede tomar el cafelágeno en una persona diabética? Eh, por supuesto que sí. Sí, sí. Tiene un índice glucémico bajísimo. Sí lo pueden consumir. Mira, ahí nos puso Irene Betsabé el link del cafelágeno de Amazon. Perfecto, Irene, gracias. Eso es todo, Irene. Ahí, ahí sí quieren conseguir. Tú eres la más bonita, tú eres la más bonita. Si quieren conseguir, nada más píquenle ahí al enlace que nos dio Irene. Ernesto Alberto, saludos. Mariano López, saludos. Juan Carlos Hoy de San Pancho. No tengas miedo a la naturaleza. Mucha preocupación con los procesados. Los procesados y ultraprocesados y tanto invento que nos venden. Tanto invento, sobre todo los colorantes y los conservadores. Los nuevos dulces para los niños cada vez son más tóxicos, cada vez con unos colores más psicodélicos que parecen fuera de este mundo. Eso sí, tenganle miedo. Lo de la naturaleza. Voy a pasar unas preguntas del YouTube que son muchísimas atrasadas. Esther H. ¿Qué es bueno para la debilidad? He estado con dieta vegetariana hace tiempo. Bueno, sí puede ser vegetariana o estar débil y estar enfermo. Sí se puede. Elimina las harinas de tu dieta porque no son saludables. El azúcar refinada tampoco es saludable. Empieza a hacer ejercicio. Toma jugo de zanahoria con jengibre todos los días y te recuperas. Luz Ramírez. Los escucho desde Eva Naciones Potosí. Saludos. Dora de Luca. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Dora. Tengo diverticulosis, gastritis y el hígado inflamado. ¿Qué puedo hacer? Ay, bueno, pues ya debería de estar en consulta, pero te recomiendo un agua de tamarindo licuado con dos cucharadas de semilla de linaza. Te recomiendo que te duermas con una compresa fría en el estómago. Agarra una toalla, la metes en agua fría, pon hielos, la exprimes y te la pones en el estómago y así duermes con ella. Encima te pones una toalla seca para que no mojes la cama. La persona que preguntó del aceite de coco o de aguacate, que si lo podemos freír, lo que pasa es que contesté no, porque no recomendamos freír ningún aceite. Oye, pero es extraído en virgen, en frío. Ningún aceite hay que freírlo. Ninguno se debe de calentar. Así de simple. Ninguno. Oye, pero es que lo trajeron del Himalaya, lo trajeron de la India. Ninguno. Oye, pero ninguno. Así de fácil. O sea, ya ni le busquen. Y no es opinión mía, lo dicen las autoridades de cardiovascular en Estados Unidos. O sea, ya créanle a ellos, ¿no? A lo mejor su pregunta es, ¿cuál es el menos malo? El más barato que encuentres. Así te lo puedo, para no gastar tu economía. Lo echas a perder. Todos son tóxicos. Si lo calientas, lo echas a perder. Así de fácil. Si vas a freír algo, ya lo mismo das y te compras el más barato. ¿Qué crimen debo cometer? No, pues ninguno. No cometas ningún crimen. O sea, ya es una pregunta directa. Chica, hola doctores. Debajo de la costilla, de la parte del hígado, de lado derecho, tengo un dolor, puede ser muscular. Sería bueno que te pongas la cataplasma de barro ahí donde te duele. Francisco Becerra, el precio del cafelágeno. Yo le suplico que entre al Amazon México y ahí dirá el precio del cafelágeno. Sí, porque puede variar. Capaz que lo decimos ahorita. Sí. Barilla, su huevada, mejor ahí en Amazon. Es lo mejor. Y recuerde que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, sobre todo en YouTube. Ahí tenemos tres canales. Están ahí todos nuestros testimonios. Bueno, muchos testimonios de todas las enfermedades que se puede imaginar. Sobre todo atendemos personas con diabetes, con insuficiencia renal, hipertensión. Tiene muy buenos resultados para esas enfermedades. Pero también sinusitis, también gastritis, colitis, piedras en la vesícula, cualquier enfermedad. Así que síganos en redes sociales y denle me gusta, suscríbase al canal, comente y bueno, nos daría mucho gusto que nos, que estuviéramos en contacto en las redes sociales. Estamos como Naturismo Hérbol, Naturismo Hérbol Radio y Naturismo Hérbol Oficial. Déjame contestar unas preguntas más de YouTube, que hay muchas, atrasadas. Vamos. Voy a contestar a estas, al grano. Chica, así se puso, tengo fenobreco en polvo, desde hace tres años, todavía estará bueno, se ve bien. Sí. Lidia Flores, una forma natural de aumentar la beta, HCG, es una hormona. La cebolla. La cebolla y también, cebolla cruda, no importa el color. Bueno, a Esther H, ¿puedo tomar el escorpionazo si tengo colesistitis o colelipiasis? Sí. Esther, saludos de Bolivia. Cristina, a mi hijo se le cae mucho el cabello, ¿cómo detenerlo? Pues tomando el café, el ágeno, se puede, porque tiene ácido pantoténico, biotina. Y también, pues con el té de abrojo rojo, se pone aquí en el cuero y es buenísimo. Digna. Saludos desde Nueva York. Algo para los forúnculos, gracias. Las cataplasmas de barro en la cara son buenísimas. Ponerse directamente en la piel cáscara de frutas, como de naranja, de mango, de plátano, eso ayuda mucho. Bueno, pues nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos en nuestro Facebook en vivo. Como todos los viernes a las cuatro de la tarde, ya es tiempo. Sí, ya. Y búsquenos en redes sociales, suscríbase, dele me gusta, comente y, pues, nos vemos el próximo viernes. ¡Chus! ¡Chus! ¡Chus!